hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión una nueva colaboración con mis amigas del grupo de nai latinoamericanas estas son las participantes dejaré los links de ingreso a sus canales en la cajita de información no se olviden pasar al término de mi vídeo a ver las propuestas que ellas traen ya que están muy bonitas y por supuesto que les dejen sus likes sus comentarios y por supuesto su suscripción si no lo han hecho y el tema es nuestra ciudad y bueno aquí yo tengo lo que es mis uñitas maquilladas con este color rojo verde y este natural este es de marilín este de éxica y ese también es de éxica ya saben que yo uso mucho los esmaltes de éxica voy a utilizar esta plaquita la jr 09 con esta imagen ya la tengo aquí levantada para no hacer el vídeo muy muy largo y voy a empezar a colorear como lo que es el centro de la flor con este color amarillo y un poquito de dorado y vamos a hacer un sticker y lo vamos a dejar secar el tema que yo escogí bueno mi ciudad es heredia heredia costa rica y pues aquí le llaman la ciudad de las flores y entonces pues tome en cuenta eso para agregar lo que es un poco de flores a mi diseño y también tome en cuenta lo que es mucho la naturaleza no en sí solamente de mi provincia sino de mi país porque mi país es un país muy rico en fauna en flora y fauna entonces por eso escogí así como la naturaleza ya ven las aves la lagartijita lo que son las flores lo que son todo todo este tipo de cosas que nos caracterizan bastante hay mucha 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 flora y mucha fauna y eso lo que pues a la gente le gusta venir a ver acá a costa rica entonces no sólo en sí me he tomado como referencia a mi ciudad sino mi país entonces espero que les guste este diseño y que así puedan conocer un poquito más de lo que es acá y por supuesto si quieren venir a visitar también muy abiertos al turismo así que espero que les guste aquí estoy agregando lo que es una florcita más mucho brillo mucha alegría porque es un país muy alegre y pues aquí voy a agregar lo que es esta este sticker que acabo de realizar con estos margaritas y pues así es como voy completando lo que sería mi diseño espero que de verdad les haya gustado mucho y pues así que sepan un poquito más de cómo es mi país mi ciudad y que por supuesto si quieren venir a visitarlo también y pueden venir a tomar café en mi casa no mejor no porque después se me hace mucha gente muchas gracias besitos para todos chao